¡Suscríbete! Se siente inidentificado porque ya se conocía de muchos años atrás esto y a medida que pasa el tiempo se está desboscando demasiado, entonces el cambio climatológico ya es muy abismal y es muy notorio. Eso nos ha impulsado a formar este grupo de personas con la finalidad de conservar estas 10.600 hectáreas que queda. El Quineyal nace a raíz de más que todo de una necesidad. La necesidad es más que todo de conservar, preservar lo que es nuestro bosque. Bueno, en aquellos entonces nosotros siempre éramos motivados y muy admiradores de la naturaleza. La gente a veces nos pregunta a cambio de qué haces eso y uno se le contesta a cambio de agua, a cambio de lluvia. O sea, la gente hay que concientizarles de poco. O sea, no es fácil llegar a estar metido en este tipo de asociaciones, lo que es de conservación. La gente es muy difícil de hacerles entender, pero no es imposible. Hemos contagiado a la gente. Hemos contagiado a la gente de este furgor de conservación. Y más que todo me siento orgulloso por haber incentivado esto y la gente escucha y cada día más van poniéndose al grupo, adheriéndose al grupo. Y esto más que todo a mi persona pues hace sentir que ha valido la pena luchar por esta causa, ya que en el camino hemos tenido pues un sinnúmero de problemas y hemos ido solucionando uno a uno. Y este es el trompetero Sacha. Ahora este trompetero Sacha es una medicina, se le va a servir y se le enfría un poco y se le pone a los niñitos, a los bebés de ocho meses, de un año, se les come un baño de asiento. Esto le calienta su piernita para que caminan. Este es el chuchihuahua. Ahora si usted quiere, le pones en aguardiente, miel de abeja, vino abuelo. Este también le tomas como un jarabe, le preparas. Ahora, este lo prepara también en aguardiente con jengibre, lo pones, eso es para, como dicen los viejitos, levanta muerto. A mí me parece que los socios de Lapaoqui están trabajando muy bien. Nosotros como AMPA los hemos venido apoyando desde el 2013 en todo el proceso de solicitud de una concesión para conservación, en este caso el Quinillal. Ellos han avanzado muy bien, hemos trabajado muy bien a lo largo de todos estos meses y ahora ya tienen su resolución, lo que significa que están a un paso de obtener la seguridad jurídica para proteger estos bosques. Bueno, el orgullo es dejar algo para los que vienen ahí porque serían las futuras generaciones, dejarles un ejemplo que sí se puede conservar nuestros bosques que Dios nos ha dado. Mi orgullo es curar el bosque para nuestra generación, de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, para toda la generación que viene. Estamos haciendo algo bueno por la futura generación, más que todo por mi padre, que él ha iniciado esto, me siento orgulloso por él. Estamos invitando a que las personas vengan a conocer nuestro futuro y a hacer que ellos también participen y seguir con lo nuestro, cuidar lo nuestro, no destruirlo más que todo porque de esto depende la futura generación de nuestro país. Gracias por ver el video.